INTRO Hola, hola en tu clase ¿Qué tal? Ah, ya te vi, ya te vi Hola Cheese ¿Estás listo para el último? Ah, si ya Ahora ha sido muy fácil 58-47 También ahí fue en donde nos dio la sorpresa un ponzañoso, ¿no? 58-47, pero eso es casi casi que aquí Ajá ¿No te acuerdas? Creo que había una entrada, ¿no? Bueno, como el piso con grietas que... Donde nos salió un wyvern de veneno El susito que nos pegaron en aquella ocasión, ¿cómo olvidarlo? Pues justo ahí es en donde... De hecho, aquí está una entrada, ¿no? Por aquí hay una entrada Claro que sabes a dónde me refiero Yes, I know Este... Según yo, aquí está la entrada Pues, eso sí no me acuerdo Mira Esto sí me lo aprendí Chan-chan Oh, tienes razón Tienes toda la razón Estamos de vuelta en Arizona Oye, no puedo... No puedo creer que vamos tan rápido en... En esta expansión, ¿eh? Era como por aquí, ¿no? Ah, no Sí, íbamos bastante fast Debe ser por aquí Bueno, seguramente no hemos hecho un buen de cosas Bastante fast Creo que es aquí, ¿no? Mira ¿Será que los voladores pueden entrar con nosotros? ¿Quieres que intentemos? Pues, trata Ok Ya Ya, ya, ya No manches Igual vamos a tener que entrar caminando Me refiero, con ellos Ok Ok Porque... Si hay mantis y todo Entonces... Pues igual y no las podemos comer A ver... Muy bien Lo bueno es que Falco trae lentes Por aquí fue la... Por aquí fue la mantis que me mordió, ¿no? Qué raro que puedas meter un dinosaurio Eso jamás no se le ha pasado Bueno, acuérdate que... ¿En dónde fue? En aberración Pudimos meter a los drakes a una cueva ¿No te acuerdas? Que fue horrible Oh, sí, es cierto Bueno, pero esa cueva estaba 100% adecuada para meterlos Ok, venga ¡Ay, güey! Hay un este, hay un este, este Un golem... Oh, shit Ok, me voy a subir Ahí sí necesitamos el... Para darle desde arriba Vale Ok No le vayas a dar a mi falcon, por favor Me dices para quitarme ¡Uy! Solo que América me estorba ¡América, por Dios! A ver, ya Ok ¿Dónde está? Ahí va, te lo llevo Oh, no, no ¡Uy! ¡Ay, güey! ¿Te diste? Sí, pero creo que me volvió a pasar lo mismo O sea, no morí Pero... Digamos que quedé muy herida Creo que te está tratando de dar a ti, eh Pero América se quedó como ahí Güey, no puede ser Bueno, pero... Si te sirve de consuelo, lo mataste Voy para allá Tráete un volador que sea chiquito No sé si tenemos Mmm... Pues solo el... Este... Creo que es esta grande Bueno, si no te... Eh... Aún así estás... Estás en la entrada Sí, de hecho... Bueno, un pequeño corte, Pixels Vamos a esperar a Quality Muy bien Ya... Ya Quality ya está de vuelta Vamos por sus cosas ¡Jajaja! 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 Creo que algo que queda claro en este... En esta expansión es que... Nosotros no nos llevamos bien Con los lanzacohetes Sí, ya... Me quedó muy claro Oye, ha de ser muy divertido Atrapar uno de esos gigantones contigo ¿Un golem? No, no, no... Eh... El Titanosaurio O Megalosaurio Ya ni me acuerdo como se llama ¡Oh! A ver... Pues déjame ver Aquí tengo esto Aquí voy, eh Aquí voy Tengo esto Checando Y... Pues pantalones, tío Creo que voy a andar en calzoncillo Pues mira, mientras no nos bajemos de las... Mira Quality What? A ver, déjame voy para acá A ver, déjame voy para acá A ver, déjame voy para acá Acá estoy, eh Ok, déjame ver si puedo ir adelantando aquí Oye, aquí hay algo ¿Ya viste? What? Órale Qué chido se ve eso, eh Ya hasta voy a hacer una captura de pantalla Wow Sí, creo que... A ver, quédate ahí Deberías ir por él Oh, espera Voy, déjame, déjame saco una... Una fotillo Ay, hay miles de arañas allá, vamos ¡Oh, sí! Deja saco una fotito Espera, espera, espera Quédate ahí ¿Dónde es que me están atacando? A ver, déjame ver cómo me puedo acomodar Ahí Ahí Espera Cámara libre Qué chido está eso, eh Sí, la neta sí se ve super cool Wow Muy bien, ya ¡Sigamos! ¡Vamos! Periquito A ver, aquí no hay nada ¡Ah, sí, sí hay! Déjame, me hago para atrás What the fuck? No sé cuándo vas a gritar, cuándo vas a estornudar Quality ¿Te fuiste hacia atrás? Sí ¿Por qué? ¿Por qué traes un golem atrás? What? Se ve que cuando estornudas Ese golem, ya Cierras los ojos Vamos Muy bien Volamos a un golem en mil pedazos ¿No vas a agarrar nada de esos drops? Creo que primero voy a matar esto que está acá abajo Porque si me caigo ¡Woohoo! Oye, ¿neta que nuestras aves? Sí, güey, qué pedo A ver, déjame, voy arriba a checar Y aparte me encanta que Falco se cura ahora con un Oye, ¿pero cómo agarro eso? ¿Con un gancho o qué? Mmm, es una muy buena pregunta Es que no me puedo estacionar ahí Aquí hay otro No puedo Híjole, es que si me cuelgo ¿Y traes ganchos o no? Sí, pero si me cuelgo con el gancho A esa altura Puede que no La vuelva a contar Ok, yo sí soy buena con el gancho Entonces déjame hacerlo ¡Aaah! ¡Qué bueno! Te dije A ver, esta sí Aquí hay Enagrama de montosierra La cual ya la aprendí Y enagrama de una montura de limantria ¡Qué basura! ¿Puedes agarrar el otro? Porque me caí Sí A ver ¡Aaah! Ya sé que podemos hacer Más sencillo Te cuelgas de Falco Bueno, primero intenta lo normal A ver si tú puedes ¡Oh shit! Me dio un buen madrazo A ver, cuélgate aquí, ven A ver De Falco Aquí estoy Eh, ahí voy Hello ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya te entendí! ¿O prefieres que te cargue? Pensé que me ibas a cargar Lo admito Ok, vamos a ver Si eso nos permite hacer Se ve muy épico esto Oye, sí, qué raro, eh Qué raro lugar para poner ¿Te deja? Ya no me... No, más bien no estamos tan cerca Ya no me deja acercarme más Ok, a ver, trata de... ¡Wow! ¡Quality! WTF ¿Lo lograste? Mmm... No realmente No realmente Ya, no quiero que te descalabres ¡Ah, no veo! Te voy a llevar a tu volador Listo Ahí estás Qué bueno que no me querías descalabrar Creo que algo no funcionó bien en mi técnica Ok, necesito tomar algo, sopa ¿Por qué? ¿Estás madreada? Pues, es que sí, me caí A ver, debe de haber una manera, ¿estás de acuerdo? ¡Ah, tienes razón! Pues quién sabe, a lo mejor ya está glitcheado Continuamos con esto Aquí hay una cuevita Imagino que hay que ir por la cueva, ¿no? La chiquitita Pero creo que... Ya no caben aquí los voladores Entonces, ¿ya lo dejo aquí? Sí Pero déjalos en modo agresivo Porque si sale algo... Ya A ver, déjame poner mis armas ¿Estás listo? ¿Lity, te acabas de depilar? Te depilo con la flecha Sí... Aproveché Va Ok... ¿Qué pedo? Oh, esto es muy como Skyrim Ajá, exactamente Mira, nota Cagado Ah, sí, no, no la queremos ver Quality B ¿Qué? Beso Habla como de los pozos No, esto Es como una araña Oh, shit ¿Un gorila? No ¿Un león? ¿Cuál araña, güey? Es nuestra... Ah, sí, ya vi Y nuestra mano, ¿no? Con un símbolo ese extraño Bueno, muñeca, en realidad Ok, creo que va a ser allá abajo Oh, shit, man Oye, pero ahí te la arañas Ok, vamos ¿Y? ¿Es un problema? No lo sé No lo sé En la imagen esa, la araña se ve un poco gigante ¿Habrá algún boss aquí o algo? Mmm... Pues si te decías que era el más fácil I don't know Se vio muy cagado eso La arañita en fuego y a lo mejor le volaste las patas Pues sí, oye Porque me da terror son los golems Ay, güey Oh, oh Ah Uh Ya A ver Ok A mí lo que me da terror no son los golems Son nosotros con los... Rocket launchers ¿Con las bazookas? A ver Digo, con lanzacohetes A ver Se ve que allá está saturado Ok, déjame, me alejo No maté nada No te... Híjole, qué bueno que no dispare, güey Ya, puedes hacer lo que quieras Ándale Ándale Ya, puedes hacer lo que quieras ¡Mueran! ¡Mueran, biches! Oye, esto está chido No te vas a caer, eh No te vas a caer, eh Tú me dices cuando me puedo levantar Ya, ya, ya Ya nada más estoy usando flechas Va A ver Ay, pensé que te habías caído, dije, no manches ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Damn Híjole, qué bueno que trajimos De estas porquerías Porque si no... ¿Qué, ganchos? Ajá Ok, ¿qué sigue? Pues me imagino que... ¿Bajar? I'm not sure ¿Bajar? No creo Oye, es que... Tengo como un efecto visual medio raro Yo creo que tengo calor Pues... Si hace calor A ver... Perfecto ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tucu, tucu, tucu! Ok, ahí hay murciélagos Y ahí están los... A ver... Antes de que hagas cualquier cosa Me quedo aquí atrás Bye ¡Pum! Mmm... Me gusta esto de los cohetes Me imagino que ese es el artefacto, ¿verdad? Ah, no sé Creo que está ahí abajo Estoy viendo así como matar ese vampirillo que está ahí ¡Mantis! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No puedo dispararle Eh, ¿qué tal? No te vi en la nuca Gracias Se aprecia Eh, oí algo Una serpiente Pero no la veo A ver... De hecho, va a salir por aquí, seguro No, es que sigue bajando Es un abismo ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Ah, ok Creo que me equivoqué de arma ¡Ya! ¡Cuality! ¿What? Denle a Quality un Rocket Launcher Y nada más volverá a pasar en tu vida ¡Idiota! Me imagino que es ese, ¿no? No, no creo Está muy raro, ¿no? Parece como un cofrecito Sí, sí es ¿O no es? Parecía que sí Sí, pues hay que esperar una pica abrazada ¿What? ¿Pica? Pica... Ah, es para una lanza ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ese ya bajó ¿Qué pasa si seguimos bajando, eh? Eh... No lo sé Porque sí podemos bajar todavía Yo creo que ya no apareció Si quieres esperamos, eh No tengo rollo Sí hace calor No sé si hay algo más abajo De hecho, no sé... ¿Traes agua? No Ay, yo sí traigo Obviamente va a haber enemigos, pero... Empezó a dar sed Me imagino que algo debe de haber abajo Pues vamos, si quieres Es que este efecto de... Ah, es que está haciendo súper calor Jesus Christ Eh, ¿qué tal? Eh... Ya Ok, voy a pasar, ¿vale? Ajá Creo que veo un animal... ¡Tiene una batiz! No manches, que ni siquiera veo bien, güey Oh my lord Ok ¿Qué hay? No pareciera que... ¿Eso es un bicho? Yo no veo nada No está muerto Eh... No hay nada Una araña En este estado no Oh shit No vayas a lanzar pa' su caso, eh Ah, de las que... Ah no, era una araña Eh, traes una araña atrás Ya vi, ya vi Shit man Uff Ups, ahora sí tengo como mil... Anuncios en... La barra de herramientas O una serpiente ¿En tu bota? Espera, espera No hagas nada Ya ¿Qué diablos? O sea, ¿qué hay aquí? Eh... Escucho cosas, pero... Ah, creo que te van a salir los insectos Oh, damn ¿Quieres disparar con tu...? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Avísame! ¿Dónde estás? Atrás A ver, espera, espera ¡Uy! ¡Qué bueno que disparamos eso! Estoy adelante, estoy adelante, eh Ok, llevo flechas ¿Qué pedo? ¿Quién sabe? ¿Qué hay aquí? Eh... Como que le dimos la vuelta, ¿no? Mierda, no había nada Pero qué mierda, vámonos Damn it Bueno, pues prácticamente eso fue Pues sí El artefacto de Gatekeeper, creo que sea Así es, nada más que hay que subir por el tuyo ¿Qué? ¡Ya salió! ¡Uhú! En realidad solo lo quiero por el disfraz ¿De la lanza? El disfraz Por eso viene un disfraz, pero de la... Le llaman pica, pero... Pues una lanza ¡Ah! ¡De la lanza! ¡Vente! ¡Va! Vamos a salir antes de que regrese todo a la vida Sobre todo los golem Son los que más me dan miedo Y con esto ya tenemos los tres artefactos para enfrentarnos al jefe final ¿Crees que lo podamos vencer en versión gamma? ¿Cuál es gamma? ¿La más toda? Oye, esa respiración se escuchó muy tétrica Fue así como... Escuchó como si trajeras bigote ¿Gama es la más difícil? Este... gamma es... ¿Como si trajera bigote? Ah, si traías bigote, ¿no? Ah, si traías bigote, ¿no? Oye, neta afuera estar haciendo un calor de la fregada porque... Ya la vista está toda distorsionada ¡Ahí voy! ¡Ah cabrón! ¿Qué? 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 Ah... Espera... Ya... Es que... Estaba... Seguía amarrada con el... Oye... Con el gancho... Bueno... ¿Y aquí? Ah, ¿era por este caminito? Ajá... Yo creo que sí ¿Qué dice? A ver... Se llama Heat Stroke Y hasta me estoy mareando Pero sí nos ha pasado ¿Neta? ¿Neta? Sí, claro ¿Combinada con el fueguito? Ajá Bien, amigo ¿O no te salía a ti en tu... Pantalla? No recuerdo haber tenido este efecto visual... Antes De hecho a mí no me está saliendo el fuego Bueno, como si hubiera chispitas A mí se ve como si fuera un cristal en frente Oh, eso es interesante A mí se ve como si llevara 27 tequilas Ok, voy llegando Ah, pues listo Vamos a colocar el último artefacto en su lugar Perfecto Y ese va a ir aquí ¡Yahuuu! Y aquí están... Esto... Los tres artefactos Para que vayamos a la batalla final con la Manticora Algo que quieras agregar quality aparte de la ola de calor y los proyectiles... En nuestra... Este... Que tengan cuidado con el lanzacohetes porque es un arma muy poderosa En verdad que sí Eh... No, pues realmente... A comparación de todos los otros que hemos hecho Esos estuvieron demasiado fáciles Sí, la verdad es un mapa que se ve que... Empezamos por lo difícil, la verdad Con Ragnarok y aberración Ja, ja, ja Un poquito Pues... Y pues ya, solo eso Bien Eh... Yo creo que entonces... Vamos a dejar el episodio hasta aquí... No olviden por favor dejarnos sus comentarios Como dice quality en el video de preferencia Porque... Si no, no lo vamos a leer Y... Recuerden darle like a nuestras respectivas páginas Y... Nos vemos en la siguiente Bye